En la colonia nueva de España de esta capital se encuentra un registro de aguas negras colapsado. La trampa para automovilistas y peatones se localiza en el cruce de las calles República de Cuba y Villahermosa. Sin más protección que el viejo marco de madera de un televisor, el registro de aguas residuales se encuentra sin tapadera, la cual cayó al fondo. El diámetro de la boca del registro representa un peligro para los niños que transitan por ese lugar a sus escuelas. Urge que la paramunicipal señale adecuadamente ese registro y de inmediato inicie los trabajos de reparación. En lo que va del año, Agua de Remusillo ha tenido un registro de 130 socavones. Actualmente son 26 los vigentes, de los cuales 16 están en proceso de construcción y 10 más en trámite administrativo. Para solventar el problema que se ha generado en varias calles de la capital, se requiere de un recurso de 100 millones de pesos. Con información de Martín Vallejo, Guadalupe Tilla Eche, Meganoticias. Gracias. Gracias.